El cabildo realizado en Santa Cruz el viernes pasado determinó dar un plazo al gobierno de 21 días para definir la realización del censo en 2023, o de lo contrario, se irá a un paro indefinido. Esto genera repercusiones en el área política. El diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, afirma que este fue el camino para que el gobierno escuche al pueblo y sus demandas en torno a la encuesta nacional, que según opositores urge, se realice el próximo año. El cabildo ha demostrado ser una de las opciones mejores para demostrar las demandas de un pueblo, visibilizarlas y, por supuesto, deben ser atendidas por el gobierno, tomar decisiones y, por supuesto, evitar que el gobierno siga siendo caso omiso a las necesidades de un pueblo. Por su parte, Ramiro Venegas, diputado oficialista, minimizó la concentración y afirmó que las determinaciones de cívicos cruceños buscan la confrontación y la realización de un nuevo golpe de estado. Asimismo, movimientos sociales rechazaron estas resoluciones del cabildo y advierten con acercar Santa Cruz y se concreta el paro.